Dime manito, ¿qué está pasando? Mister sujeto, el loro 24, el loro minero Que tiene pile cuarto, el que te canta y improvisa borracho Oye papá, quítate del medio, todo el mundo sabe que tú no tienes dinero La mami chula, yo le prometo, y no es cotorra Yo se lo tengo, yo se lo entro y se lo saco Y ten cuidado, tu pariguayo sigue bollando No estamos en ti, y cuando quieras yo me voy de este país Mami te tengo un carro, nunca he tenido tan Mami tú estás sonando, nunca he sonado tan Mami vamos a cazar, nunca he cazado tan Mami voy a involucrar, nunca he involucrar Mami te tengo un carro, nunca he tenido tan Mami vamos a cazar, nunca he cazado tan Mami yo tengo cual, nunca he tenido tan Mami tú estás sonando, nunca he sonado tan Los tiguerones ya están sonando en Nueva York, involucrado, la mami chula, tan apechada, con el loco, aunque le va a dar, lo que ellas pidan, yo se lo compro, ya tú sabes que yo soy el más loco, gatando cuartos, bebiendo whisky, oye manito, cómprate un sí, en mi jeepeta tú no te vas a montar, porque mira mami chula, conmigo no va a sonar, a los guillacos, pero en la esquina, en los novelas, ella tu tía, y tu mamá, me puso una pensión, porque su gesto una semana te falló, y no le pare, vamos a gozar, que en mi cama, tú vas a gritar, oye mamita, yo tengo el dinero, vamos a explotar los doleros pa' tenerlo, yo no me quito con lo que te digo, oye mamita, esto es a lo loco, te tengo un carro, nunca he tenido tanto, yo tengo cuarto, nunca he tenido tanto, mami, vamos a cazar, nunca he cazado tanto, a involucrarnos, nunca he involucrarnos, te tengo un carro, nunca he tenido tanto, vamos a cazar, nunca he cazado tanto, yo tengo cuarto, nunca he tenido tanto, mami, tú estás sonando, nunca he sonado tanto, Mamita dime que ya tú quieres, Mr. Sujeto tiene los poderes, Alibaba, que están matando, metiendo mambo, involucrando, estamos danzando, estamos sudando, en los mineros que tiene cuarto, estamos sonando, dile cacando, los redoblantes ya están sonando, y el Sujeto sigue improvisando, y Alevi se queda curando, en los mineros que tiene pile cuarto. Gracias.